Están las chicas espectaculares Veneno para morirme Y olvidaré de para siempre Veneno para morirme Y olvidaré de para siempre Cansada ya, muy bien Si tú quieres invertir tu platita ya sabes Sol de tina Que siempre estoy pensando en ti Cuando te quieres Distancia y el paso del tiempo Podrás separarnos, amor, podrás separarnos Para que sepas cuánto te quiero